Yo sobre todo la sensación al entrar a la clínica era una sensación de seriedad. El edificio en sí, el trato de la gente de recepción, el primer contacto con los médicos, que eso también te aporta por lo menos a mí una tranquilidad absoluta. Contarte qué es el problema que teníamos, cómo se podía solucionar, pero sin entrar en motivos personales o en aspectos personales que yo creo que cada cual teníamos los nuestros y que cuando vienes a la clínica, pues sinceramente en nuestro caso lo que quería es que me diese una solución a mi problema y eso a mí me encantó y por eso después de esa primera visita decidimos seguir en el día. Es una nueva vida, en nuestro caso con dos hijos estupendos y maravillosos, no puedo decir otra cosa, la verdad. Gracias. 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 Gracias.